Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este arranque de semana. De enero de 2018 a octubre de 2021 han asesinado a 263 elementos de la policía en Guanajuato. El último caso registrado fue el pasado viernes. Se trata de Luis Eduardo Ramírez Cubila, el policía acribillado a bordo de una patrulla en la colonia Santa María del Gran Jeno en el municipio de León. Lo anterior vuelve a colocar al Estado en el primer lugar a nivel nacional con más homicidios contra policías. En México, la organización Causa en Común ha contabilizado del 2018 al 2021 1.722 asesinatos de elementos de seguridad pública. 15.2% del total han sido registrados en territorio guanajuatense. Bajo el agua permanecen las empresas del Parque Bajío Industrial Park, ubicado a un costado del tramo de la carretera federal Salamanca-Irapuato, donde se mantiene la circulación a un solo carril luego del desbordamiento del Dren 20. Desde el puente que conduce al acceso de la planta de Mazda se puede apreciar las empresas del Servicio de Acer Occidente, Servilamina Summit y Mazda Inundadas. Ya desde la tarde del viernes se filtraba el agua del Dren 20, lo que afectó a Mazda, por lo que se iniciaron trabajos de bombeo. Para el domingo se anunció el cierre de la carretera antes mencionada debido al desbordamiento del Dren. A partir de este jueves, la presidenta electa de León, Alejandra Gutiérrez, dará a conocer la integración del equipo de seguridad, así como de su gabinete legal. Además anunció que desde el lunes 11 de octubre, que realmente llegará a dirigir la administración, ya planea actividades de Escucha Ciudadana. Este jueves a las 10 de la mañana será el anuncio del equipo desde la Secretaría y Subsecretaría de Seguridad y todas las áreas que de ella se desprendan. Precisamente para el viernes, la presidenta electa presentará a los 17 directores que conformarán su gabinete legal. Adelantó que solo dos de los actuales se quedarán. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.